Harás vos y qué les vas a decir a los gobernadores. Bueno, primero que todos los gobernadores saben que es ilegal. Hay un pacto fiscal, tienen que denunciarlo. Hay un pacto fiscal que impide la emisión de cuasimonedas como la llamas vos, que son bonos. En realidad son bonos. ¿No tiene la posibilidad de generarlo? ¿No está por ley cada provincia? No, no. ¿Que es ilegal lo de La Rioja? Es ilegal lo de La Rioja. Me jodes. No, es ilegal. Se lo voy a comunicar ahora al gobernador. ¿Estás cargando? No, no. ¿Se lo vas a comunicar? Sí, le voy a decir. Le voy a mandar una nota diciéndole. ¿Qué le vas a decir? Que conforme a la ley y a los convenios que tiene firmado de consenso fiscal la Nación y las provincias, la decisión que él ha tomado es ilegal y eso tiene determinadas sanciones dentro del propio convenio y además lo más importante de todo es que el Estado Nacional no le va a recibir cuasimonedas o lo voy a